Los científicos han predicho que la Tierra será bombardeada por intensas tormentas solares el próximo año. La previsión indica que alcanzaremos el máximo solar en el 2024, con explosiones lo suficientemente fuertes como para paralizar Internet durante varias semanas. No obstante, en el zoológico de Bélgica, Pairi d'Aisa, hay una pequeña cámara de curiosidades que alberga una variedad de artefactos intrigantes. Recientemente, una fotografía de una momia particularmente inusual se volvió viral en Internet. Una fotografía junto a una información, que naturalmente hablaremos de ella en la segunda parte. Bienvenidos a SNAKE2 Aproximadamente cada 11 años, el Sol atraviesa lo que se conoce como máximo solar, cuando aparecen en su superficie las manchas oscuras más extrañas. Lanzarán violentas ráfagas de energía hacia la Tierra, provocando tormentas solares que pueden dañar los satélites e interrumpir Internet. Por lo tanto, se espera que el máximo solar ocurra para el año 2024. Lamentablemente, un nuevo estudio así lo ha revelado, que este máximo solar se producirá antes de lo esperado, probablemente a principios del próximo año, ya que la nueva predicción procede de un equipo de investigadores de la India, y contrasta con las últimas predicciones de la NASA, que situaban su llegada a finales de 2025. Todo esto me hace recordar un vídeo que realizamos sobre la portada de Economist, hace ya algún tiempo, que hablaba sobre una gran llamarada solar, y todo esto, posiblemente, podría ser cuando llegara el máximo solar, en el 2024. Sin embargo, los investigadores han descubierto una nueva relación entre el campo magnético del Sol y su ciclo de manchas solares. Nandi dijo en un comunicado, Las tormentas más intensas a veces pueden causar una degradación orbital catastrófica de los satélites en órbita terrestre baja e interrumpir los servicios basados en satélites, como son las redes de comunicaciones y navegación. También pueden inducir fuertes perturbaciones en el campo magnético que desconecta las redes eléctricas, ubicadas en regiones de altas latitudes. Por supuesto, también crean hermosas auroras, por lo que podremos esperar que para el año 2024 sea un buen año para los cazadores de auroras. No obstante, los investigadores dicen que predecir exactamente cuándo ocurrirá este máximo, y por lo tanto, cuándo ocurrirá el clima espacial más violento en la Tierra, ha sido un gran desafío. Los científicos afirmaron que a principios de 2024 comenzarán estos ciclos, y a medida que avanzan las fechas, serán más violentas, y todo puede indicar que si nos encontramos frente a una de estas monstruosas llamaradas solares, podríamos tener un nuevo Carrington en la Tierra, y además, devastador. ¿Tiene algo que ver todo esto? ¿Esta información con la portada de The Economist de hace algunos años? ¿Sabían que se podría acercar con el máximo solar una gran llamarada a la Tierra? ¿Qué podrá pasar para el año 2024? ¿Tendremos grandes desastres? No obstante, la momia del Museo Belga se parece a las momias de extraterrestres de Perú, las que fueron exhibidas por Jaime Maussan en el Congreso de México. En el zoológico belga de Pairi de Isai, hay una pequeña cámara de curiosidades que alberga una variedad de artefactos intrigantes. Según las descripciones en el sitio web oficial del zoológico, esta cámara alberga exhibiciones auténticas y replicadas del siglo XIX procedentes del Museo Marítimo de Londres. Sin embargo, no existe una distinción clara entre los artículos genuinos y los fabricados. Por lo tanto, esto podría ser un engaño. Dentro de esta, se exhiben varios elementos particulares, incluido el esqueleto de un niño de dos cabezas, un feto de cordero con ocho patas, momias de animales egipcias, un fragmento de meteorito, cubiertos de caníbales Fiji y una muñeca supuestamente maldita. Pero apartando por el momento todo lo mencionado, hay una figura que parece indicar que estamos ante algo no humano y muy parecida a las momias presentadas en México de Perú por Jaime Maussan. Recientemente, un visitante de esta cámara misteriosa tomó una fotografía de esta criatura humanoide momificada con un cráneo inusualmente alargado. La momia se exhibe sobre un soporte de alambre y se dice que fue creada evaporando fluidos del cuerpo, como se indica en la placa adjunta. Los registros indican que esta momia en particular fue descubierta en 1875 entre la colección de curiosidades pertenecientes a un tal Palmer Hudson. Sin embargo, aún se desconoce más detalles sobre su origen. Discusiones posteriores en Reddit y otras plataformas donde se compartió la fotografía provocaron debates sobre su autenticidad. Si podría ser una momia genuina, posiblemente de origen extraterrestre o una invención. Un usuario argumentó por ejemplo que la momia carece de antecedentes históricos suficientes para ser una falsificación. Parece haber estado almacenada silenciosamente durante décadas dentro de este pequeño museo de Bélgica, sin ningún intento de comercializarlo o perpetuar un engaño mediático utilizando su existencia. Pero, ¿ha salido ahora? Después de que presentara Jaime Maussan las supuestas momias alienígenas o no humanas del Perú. Sin embargo, otro observador notó similitudes entre esta momia y las populares momias extraterrestres de Perú, que recientemente fueron exhibidas como decíamos en el Congreso de México. El parecido es sorprendente, aunque naturalmente se debería realizar un vídeo detallado ya que hay algunas coincidencias y otras que no, como por ejemplo la cabeza alargada. Sin embargo, las momias presentadas por Jaime Maussan presentaron recientemente un 30% de ADN desconocido. El enigma que rodea el misterio extraterrestre de México se profundiza con un análisis reciente que sugiere que el ADN de los diminutos cadáveres no coinciden con el material genético humano, sino que pertenece a una especie desconocida. El Congreso de México ha sido testigo de un espectáculo en los últimos meses, con el controvertido periodista y entusiasta de los ovnis Jaime Maussan, ocupando el centro del escenario varias veces para fundamentar su afirmación de que los restos momificados descubiertos en Perú representan vida posiblemente extraterrestre. En su último esfuerzo, Maussan presentó un equipo de investigadores que realizaron un examen de ADN de las muestras. Los resultados indicaron que el 30% del material genético no corresponde a ninguna especie conocida. Afirmaron la autenticidad de las figuras que constituyen un esqueleto singular. Sin embargo, el 70% restante del análisis del ADN aún no se ha revelado. ¿Conoceremos algún día la verdad sobre las momias de Perú exhibidas en el Congreso de México por Jaime Maussan? ¿Es esta momia que hemos presentado en Bélgica quizás con un parentesco muy singular sobre las de Perú Nazca? ¿Una momia extraterrestre? ¿Es posible que estemos ante criaturas que un día caminaron entre nosotros? ¿Qué nos deparará para el año 2024? ¿Tendremos problemas con esta monstruosa tormenta solar? ¿Ya que llega el máximo solar? Solo nos queda esperar y tener una respuesta para estas preguntas. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Ha sido un placer estar un día más con todos ustedes. Soy vuestro anfitrión y nos vemos mañana con más información e interesante. Cuidaros. ¡Suscríbete al canal!